Música ¿Quién es Gustavo Espina? Un peleador, una persona muy aguerrida que da su 200% a la hora de hacer cualquier cosa y mucho más cuando se pelea hemos estado entrenando Jiu Jitsu principalmente también hemos hecho un poco de lucha, de Muay Thai y otros deportes Cuando empecé a entrenar las artes marciales mi rival era uno de las personas a las cuales yo admiraba porque lo veía en el boxeo y todo eso y yo, wow, yo quiero ser como este man y ahora que se me presenta esta oportunidad a mí me dieron Gustavo Bin Laden y yo, miércoles, pues es un orgullo para mí Tengo que enfrentar a alguien al cual yo lo idolatraba ahora yo ya no me puedo entrar así yo ya puedo entrar así este man es como yo, ya pero obvio, lo respeto y lo admiro impresionante Es una persona muy joven es uno que también es muy aguerrido yo considero que la pelea va a ser muy buena el pronóstico es darla toda ya el momento lo dirá en ese momento se verán los resultados más que todo mi estrategia va a ser es de corazón déjalo allá todo porque es una persona a la cual yo estoy respetando mucho pues yo respeto mucho entonces voy a... El siguiente show es patrocinado por Killa Sports Damas y caballeros tercer combate de esta noche categoría Walter por Striker Ok, vamos con este tercer combate en la noche de hoy entre Andrés Felipe Góngora de la ciudad de Medellín enfrentándose a Gustavo Espina de la misma ciudad Bueno, tenemos un combate bastante interesante dos de las mejores escuelas de la ciudad de Medellín las dos mejores escuelas de la ciudad de Medellín valga la pena decirlo Andrés Felipe Góngora quien antiguamente creció admirando a Gustavo Espina un gran boxeador gran boxeador colombiano con un gran recorrido hoy tiene que subirse a la jaula y enfrentarse a él en SFC Así es, salvemos un poco de Andrés Felipe Góngora de la escuela Combat de la ciudad de Medellín Bueno, Andrés Felipe tiene por fuera de la organización dos peleas ganadas una pelea perdida tiene cero peleas en SFC esta noche está haciendo su debut entrenan Combat MMA y tiene su especialidad en el Striking también hace trabajo de Jiu Jitsu y viene haciendo MMA aproximadamente hace un año Es decir, nos espera un combate cargado de mucha acción Andrés Bueno, realmente Gustavo Espina tiene la delantera en este tema tiene bastantes peleas de boxeo y creo que eso le puede dar una ventaja en el tema del Striking Andrés Felipe le tiene mucho respeto veremos cómo se enfrenta a él Aquí vemos una vez más un episodio de la transición del boxeo a las artes marciales mixtas por parte de Gustavo Espina quien representa la escuela Grace Colombia de Kim Cuervo Ha sido una transición muy interesante para Gustavo porque como sabemos es un gran boxeador tiene un gran entrenador de Jiu Jitsu una gran persona y bueno no es fácil para un boxeador adaptarse a la MMA Juan, háblanos un poco de eso por favor Así es veíamos el caso anterior de Celso La Sombra Pinzón quien después de ser boxeador amateur y pertenecer a la Selección Colombia de boxeo y hacer muchos combates de boxeo hoy lo vemos acá Y hace su entrada a su oponente de la ciudad de Medellín Gustavo Espina Representando a la escuela Grace Colombia el profesor Kim Cuervo quien recientemente Andrés obtuvo la faiza preta en Brasil Y es un gran orgullo para nosotros tener otro cinturón negro de Brasilian Jiu Jitsu colombiano dando vueltas por el mundo compartiendo con algunos de los mejores jiu-jiteros especialistas en juego de lucha en juego de piso supimos que Kim Cuervo estuvo entrenando con algunos de los mejores del mundo como Romero Jacaré y no pudieron tapearlo no pudieron con él Así es gran nivel que mantiene nuestro profesor Kim Cuervo un saludo muy especial para el profesor Kim Cuervo y a toda su academia Grace Colombia en la ciudad de Medellín Daniel Martínez su hermana a todos los que hacen parte de esa gran familia del MMA Colombia David González a todos sus entrenadores un cordial saludo Andrés hablemos un poco de lo que estamos viendo en este momento la preparación previa al luchador antes de ingresar a la jaula la aplicación de la vaselina en el rostro Básicamente la vaselina se utiliza en el rostro del luchador para que los guantes no ocasionen cortes a través de las costuras estos guantes son muy pequeños golpean realmente muy duro básicamente están hechos diseñados para proteger la mano y la vaselina básicamente evita los cortes en el rostro Hace centrada a la jaula Gustavo Ospina la presentación oficial de Sergio García el siguiente show es patrocinado por Killa Sports tercer combate de la noche SFC Striker 013 por Canal Versus el canal deportivo de Claro en la esquina Roja peleador de boxeo y Jiu Jitsu un récord de SFC de 0 ganadas 0 perdidas y 0 empate por fuera de la organización tiene un récord de 2 ganadas 1 perdida y 0 empatadas 1.76 de estatura 22 años estilo Striking pertenece a la academia Combat MMA viene a pelear desde Medellín Andrés Pipe Góngora y su oponente sale a pelear desde la esquina azul boxeador y peleador de Brazilian Jiu Jitsu un récord en boxeo de 17 peleas ganadas 15 perdidas 2 empates hace su debut en MMA 1.74 de estatura 29 años estilo boxeo y grappling proveniente de la academia MMA Colombia desde Medellín Gustavo Espina Alguín Alguín Réferi central Yair Rojas tercer combate de 3 rounds de 5 minutos por Striker a punto a punto de comenzar este tercer combate en la noche de hoy entre Andrés Góngora y Gustavo Espina Gustavo Espina de pantaloneta blanca con alusivos rojos y Andrés Góngora de pantaloneta blanca con vivos negros puede entrar Yair Rojas dando las últimas indicaciones y comienza este combate en la noche de hoy si vamos a tener acción ya prontamente empecemos con este gran combate entre estos dos peleadores antioqueños vamos a ver que tienen para ofrecernos el que adora Andrés Góngora muy atento a las acciones de Ospina me gusta la guardia de Góngora se cierra muy bien tiene una guardia muy cerrada una guardia muy frontal muy atento es cierto está muy atento a los golpes de su rival no veo por donde le pueda entrar tendría que angular tendría que empezar a trabajar los niveles y empezar a trabajar el cuerpo sigue insistiendo Góngora con esa low kit corta sea la humanidad de Gustavo Ospina que de igual manera sigue atento a cualquier movimiento de su oponente teniendo la oportunidad de hablar con Gustavo de entrevistarlo y compartir con él es una persona muy pasiva tiene una personalidad muy tranquila vamos a ver cómo replica eso sobre la jaula insiste nuevamente Góngora con esos movimientos y Ospina responde con ese uno, dos sobre el rostro tiene buenas manos Gustavo muy buenas manos 17 peleas de Oseo ganadas 15 de igual manera Góngora está muy atento a los golpes de Ospina y tiene la guardia arriba sigue estudiándose los luchadores Ospina intenta conectar una serie de golpes pero Góngora como habíamos dicho está muy atento a las acciones da paso atrás y se protege muy bien de los golpes les decía tiene 17 peleas ganadas y si 15 peleas perdidas con dos empates en boxeo parece que lo conectó Andrés parece que le entró un jab a Felipe Góngora y también le entró una mano derecha Gustavo creo un intercambio interesante se está quejando Gustavo Ospina de los golpes bajo por parte de Andrés Góngora no creo que haya sido intencional pero en este caso el deportista tiene todo el derecho a recuperarse hasta 5 minutos y el árbitro Yair Rojas pendiente de las acciones y garantizando la integridad de los luchadores dentro de la jaula y le va a dar una advertencia Felipe para que tenga cuidado con esas patadas como te decía Juan tiene hasta 5 minutos por reglamento para recuperar el aire y la respiración bueno esperemos que el luchador Gustavo Ospina no se tome los 5 minutos el público quiere ver acción los televidentes quieren ver acción en esta transmisión del canal versus un canal exclusivo de Claro no fue intencional en todo caso fue un encontrón podemos reanudar las acciones se renuevan nuevamente las acciones en este primer round de este tercer combate en la noche de hoy nuevamente insiste Gustavo Ospina con sus golpes de mano patada lateral por parte de Góngora quien es recibido por una seguidilla de golpes cruzados por parte de Ospina insiste nuevamente Góngora con sus patadas middle kick pero Ospina está muy atento está muy pendiente y sigue castigando y está jugando bien Góngora está tratando de cambiar los niveles está angulando bien y tratando de cortar las distancias para aplicar las rodillas sobre el cuerpo de su rival lateral debe mantener a distancia a Ospina es una buena técnica mantener a tu rival lejos con las patadas por supuesto Gustavo tiene mucho más alcance que Felipe y a mi concepción debería ser una pelea para luchar ahí está y se van las acciones a rock de piso sobre la jaula y es Andrés Góngora quien tiene la guardia lateral que se está castigando y va por la monta la monta completa vamos a ver el trabajo de piso que está haciendo Ospina en este momento tiene una llave al tobillo yo creo que puede buscar ahí está ahí está tiene una llave al tobillo y la está buscando de igual manera Gustavo Ospina está buscando lo mismo tratando de defender esa posición y la defendió muy bien deshizo el nudo se sentó a un costado y salió muy bien por Gustavo Ospina está muy atento de los golpes los golpes de Gustavo Ospina tiene que hacer parada en combate Gustavo Ospina y volver a recuperar su trabajo desde arriba una muy buena técnica de mantener al luchador alejado alpeando sobre las canillas cuando uno está ahorrado de lona claro un talón te puede lastimar una rodilla y le funcionó le funcionó le ganó la distancia y está nuevamente de pie Gustavo Ospina parece que Gustavo está un poco bravo parece que está molesto sí está molesto y se le ve mucho más entero a Gustavo Ospina contra Felipe Góngora Andrés creo que Andrés ha hecho un mayor desgaste yo personalmente le daría este primer round a él por ese gran derribo que logró un gran takedown levanta a su rival del suelo y le aplica el slam muy bien por Felipe Góngora muy atento Gustavo Ospina buscando nuevamente los espacios para volver a atacar y ahí lo vemos nuevamente conectando sus golpes haciendo lo que sabe hacer un gran jab de Felipe tiene que atacar por el centro porque Gustavo está buscando las bombas por afuera está buscando un buen golpe directo como ese y ahí lo vemos ahí lo vemos gancho cruzado y al parecer conectó está sentido y no está sentido y lo conectó y sigue la seguida de golpes y se recupera Felipe Góngora me parece que lo sintió pero se alcanzó a recuperar y el árbitro atento a las acciones y Gustavo Ospina está castigando y detiene la pelea del árbitro y ahí Rojas y gana el combate por knockout técnico Gustavo Ospina tremendo knockout acabamos de ver Andrés increíble Gustavo realmente arremetió contra Andrés Felipe le conectó un golpe a la cara y la seguidilla fue lo habíamos dicho antes tremenda Gustavo Ospina estaba usando su boxeo que es lo que mejor sabe hacer y ahí lo vemos estaba bravo estaba bravo estaba bravo después de ese golpe estaba muy molesto tremendo combate que se ha llevado Gustavo Ospina y vamos a ver la repetición por favor conecta un golpe certero a la cara de su rival y ahí tira la bomba boom boom explotando la dinamita en las manos de su rival cae al suelo Felipe Góngora absolutamente sin opciones y su rival que arremete para terminar el combate Yair Rojas que no detiene que permite continuar las acciones Felipe se defiende pero ya no tenía mucho que hacer gran victoria de Gustavo Ospina aquí por el tercer combate de esta gran velada de SFC 013 Ya está de nuevo Pipe Góngora sobre sus pies está parado está con su equipo está junto a su esquina parece que está bastante golpeado sin embargo ya está bien estamos todos más tranquilos porque lo vemos recuperarse tomar aire en este momento su esquina lo está recuperando el paramédico lo está examinando mientras vemos la repetición y enseguida ya vamos con la decisión de los jueces una acción bastante interesante de parte de Kim Cuervo que se levanta se pasa la reja a la jaula va a detener a su deportista porque no quiere que golpee más a su rival un gran gesto de parte de su maestro y aquí está con ustedes la decisión ganador del tercer combate de esta noche categoría Welter por knockout cuatro minutos cuarenta y seis segundos ganador Gustavo Ospina el guerrero Fábregas Gustavo tremenda victoria Grando Cabo acabamos de ver esta noche difundido hicimos todo lo posible por dar un buen espectáculo entregamos el cien por ciento y gracias a Dios pudimos ganar y en honor a los profes Gustavo por un momento se complicó un poco la pelea cuando estaba en el piso pero pudiste salir de esa posición y usaste lo que mejor sabes hacer el boxeo que lo llevas dentro de la sangre lo usaste y ahí vemos la victoria totalmente me sirvió mucho las instrucciones del profe en boxeo las instrucciones del profe Kim en Jiu Jitsu para salir de lo que estaba complicado en el piso y las ganas el deseo de ganar gran victoria Gustavo felicitaciones un aplauso continuamos viendo la repetición mientras vemos el primer golpe que conecta Gustavo Espina directo a la frente de Felipe Góngora y luego arremete a perseguir a su rival a derrotarlo completamente hasta el final aquí vemos otro golpe de derecha que entra directamente a la oreja y desestabiliza completamente a Felipe la seguidilla de golpes golpes de derecha por todas partes va contra la jaula luego va al piso y bueno ya sabemos que sigue una arremetida de un boxeador increíble espectacular Gustavo Espina nos da un deleite de golpes esta noche en SFC así es Andrés que miramos la repetición los golpes que conectó Gustavo Espina sobre la humanidad de Andrés Felipe Góngora quien nada pudo hacer ante esa seguidilla de golpes habíamos dicho que Gustavo Espina venía muy bien bien preparado en todo lo que es piso por parte del profesor King Cuervo y pues ya con el boxeo que venía manejando pudo llevar al piso a Andrés Góngora y ahí no hubo nada que hacer seguidilla de golpes Vernon Pound y el árbitro muy atento a las secciones protegiendo la integridad de los luchadores dio por finalizado este combate en la noche en la noche de hoy y el árbitro Gracias.